Los mejores consejos para un look rocker chic, así que vamos a ponerle mucha atención Efectivamente rocker chic, es decir, no desarreglado Puedes en serio lucir muy bien con ese aire rockero Incluso, ¿sabes qué? No sé si se siga usando los jeans Claro, claro, por supuesto Son básicos también, ¿no? Conjunto con la chamarra Pero en este caso, si le combinas jeans, logras un look más casual Y en este caso estamos buscando algo más sofisticado que... Exacto, que te haga ver un poquito más chic O sea, que te pudieras ir a una fiesta o un cóctel Hay unos jeans que tiene aplicaciones con esto, pero con pedrería Swarovski Se pusieron muchísimo de moda hace algún tiempo, ¿eso pudiera aplicar? Podría ser, pero aún así, alejémonos de los jeans para este rocker chic Está muy bien Porque si no, se hace más casual el asunto y es lo que no queremos Porque si no, ya caes y entonces eres James Dean Efectivamente, esa es la tradicional Exactamente, entonces no, aquí le vamos a subir de nivel un poquito más Un poquito más de elegancia Y femenidad Femeneída Exacto Entonces vamos a seguir Entonces, por ejemplo, aquí les tengo Este es un cardigan Y no es negro Un suetercito que es como muy clásico Pero tiene aplicaciones de estoperoles Entonces, para las que no son tan rockeras o tan aventadas Pueden todavía utilizar esta tendencia con prendas Que ahorita a todos le están poniendo tachuelas y entonces aprovechen Tachuelas Exactamente, aprovechen porque ahorita puedes encontrar estas prendas que no son tan rockeras Entonces todavía puedes estar muy a la moda sin salirte de tu zona de confort Ok, que también se vale Porque este es un look que puede ser muy irreverente, muy aventado, muy rebelde Pero con estas prendas que son más clásicas lo haces un poquito más sofisticado Ay, pero este suéter se me dio aire navideño No, ¿por qué navideño? No sé, ¿serán los colorcitos rojo, blanco, dorado? A lo mejor sí puede ser Probablemente no Pero navideño Está muy padre Pero es una navidad rockera Ahora es más aseñoradón un poquito Es más para las señoras, exactamente Por el tipo de suétercito, simplemente el cardigan Es como, por ejemplo, a mi mamá A mí me agrada en piel Uy, me va a regañar porque iba a decir su edad Pero el puto es que le encanta vestirse como modernón Pero pues ya es señora Ajá Entonces, eso puede ser una opción para las señoras más grandes Claro, que se quieren ver Ajá, guapas Guapas y chico Tendenciosas como mi mamá O sea, más jóvenes, pues A mí me encanta Por ejemplo, otro accesorio que puede ser muy femenino Que es muy ladylike Pero tiene estoperoles, ¿ok? Entonces, no nos quedemos con la idea que tenemos que buscar Solamente las cosas negras Ajá O las cosas que son muy rockeras Ajá ¿No? Podemos tener accesorios que son muy femeninos Muy coquetos Y que también vas a poder utilizar en otros looks Porque también de eso se trata No vamos a comprar accesorios que solo te vas a poder poner con tu chamarra de piel Claro ¿No? Si quieres poder usarlo con un lindo vestido de cóctel Esta es la solución ¿Ok? Es como un compromiso Entre lo femenino y lo rockero Muchísimos accesorios que están súper lindos O sea, sí son súper rockeros Pero con ese toque lindo El Harley Davidson Que tiene una sección como de boutique Sí tiene la parte como muy Muy hardcore Muy hardcore, exactamente Y mucho que es funcional para las motos Pero también tiene la parte de las niñas Yo tengo unos lentes maravillosos de Harley Davidson Que son increíbles Lentes Por ejemplo, este es un ejemplo de otra bolsa Esta es una bandolera ¿Cómo vamos a utilizar las bolsas? Cruzadas Ok Entonces busquen las bolsas que tengan cadenas largas para que las puedan usar cruzadas Y aquí les tengo el ejemplo de color metálico Que puede ser un naranja metálico Fíjate que a mí me encantan las bolsas así pequeñas con la... Con la cadena larga Con la cadena larga Con la cadena larga Y en cambio a mí es de lo que más me gusta Y me gustan las cadenas Pero en la bolsa no No sé porque es que aparte como que suena y eso no me gusta Pero si la traes cruzada no suena No suena Es un cruzada Es como que ser en su lado a mí No suena nada Tiene que ser cruzada exactamente Sí, cruzada Vamos con la siguiente foto Aquí vamos a... El cuero Les hablaba del cuero Sí Este look que les traje yo sé que es una pasarela Yo sé que está muy fuera de la realidad Muy marcado Es demasiado cuero Pero ¿Cómo vamos a lograr vestirnos de cuero? Ya se nos platicé hace rato Unos pantalones, una falda es lo ideal Sí Pero también ahorita un little black dress Un vestido negro que tenga aplicaciones de piel Como el siguiente que les voy a mostrar Sería una gran inversión para toda mujer Ok ¿Por qué? Porque puedes llevarlo solo Con el simple hecho de ya tener esa aplicación de piel Es como si ya llevara un accesorio Ajá Entonces vas perfecta Aparte si lo quieres hacer mucho más sexy Le puedes poner unas botas de piel Y entonces ya hiciste un look completamente rockeado Entonces si nos pueden poner la siguiente foto Para que vean de lo que estoy hablando A ver La siguiente foto No, aquí este Este es un ejemplo que les puse Para que no lo hagan Y yo Nunca, nunca, nunca Un vestido entero de piel Con unas botas todas de piel Ni toda de negro Aquí es donde el look roquero Se excedió Exacto Es, pierde toda elegancia Vamos a decirlo así Entonces se vuelve todo abigarrado ¿No? Como que cuando exageras En un poco en algo Se diluye Entonces por eso Yo les recomiendo Que apuesten mejor Por un vestido Que solo tenga aplicaciones de piel Como la siguiente foto A ver A ver Que sigue teniendo tela Tiene un poquito de hoyito en el escote Que lo hace sexy Y tiene esta aplicación de piel En la parte del Arriba del busto ¿No? Ajá Entonces ese es como deben de usar El cuero en la ropa Claro Con ligeras aplicaciones O solo una falda O solo los pantalones Nunca toda de cuero ¿Ok? Ok, perfectísimo Eso para eso le alabas El chiste es justamente Que no se pierda lo femenino Exactamente En tu auto Exactamente Exactamente También por ejemplo Aquí estamos viendo Una gran combinación Que puede ser ¿Ve qué tan casual es? Es una blusa Que es Pero ve aquí Ella trae una blusa Que es halter Trae cuello alto Pero es sin mangas Y trae una falda de piel Ajá ¿No? Entonces ese puede ser un buen Vamos a decir Una buena opción Una buena opción Un compromiso rockero No estás ni tan Llena de estoperoles Pero con la piel Ya eres sexy ¿Ok? Claro Pero tampoco te pusiste Te disfrazaste de Madonna Te digo ¿No? Sí, sí, sí Aquí les tengo otro ejemplo De una faldita Que es de piel Con estoperoles Pero es muy femenina Porque tiene holanes Por ejemplo Y muy sutiles Exactamente Ok Entonces sí se pueden encontrar Estas prendas Que dan ese toque Muy femenino También hay que Cabe recalcar Por ejemplo Que no se vale Las medias caladas Con una falda de piel Ya es too much ¿Ok? Solo vamos a elegir Ciertos elementos De los looks rockeros Y entonces Ya que tengas Por ejemplo Tus pantalones O tu falda de piel Y te pusiste una t-shirt Le pones el toque femenino Como con este collar Está precioso Ok Entonces se vale utilizar Como las flores Las gemas grandes Todas estas otras Corrientes que vienen De lo que es muy femenino ¿No? Como la bolsita lady Y todo esto Entonces se vale Es como para Calmarle lo Lo irreverente Al look rockero Sí Exactamente Lo tosco Piel, tachuelas Color Ahorita vamos a ver Miren esta era la t-shirt De las calaveras Que les decía Es una calavera Pero está como Uno medio despintadona Y dos está combinada Con flores Ajá Entonces una vez más Es combinarlo con lo femenino ¿Ok? Sí me gusta Exactamente Y utilizar color Si ustedes por ejemplo En el verano sobre todo Que nos gusta usar tanto color Y lo rockero Siempre está negro Vamos a incorporar En el outfit Algún otro color ¿Qué color Ustedes díganme Se ve mejor con el negro Que no sea el blanco? El rojo puede ser muy La combinación de rojo y negro Es muy agresivo Pero en un accesorio O sea No es ponerte por ejemplo El pantalón negro Y la blusa roja Va a ser demasiado Exacto A lo mejor los zapatos Son una bolsa Pero si fueran a combinar prendas ¿Qué color sería el ideal? Ay Amarillo está muy fuerte Amarillo también es padre Y el azul El azul y el negro Es una de las combinaciones Que antes no se permitían Sí, pero tiene que ser un azul Como Extraña razón Diluido No tan oscuro Como marino y azul Es como un Se usa Etiqueta prohibida Pero para el verano Puedes ser un azul rey Exacto Un azul rey Hoy en día Combinar el azul y el negro Es de las combinaciones Más acertadas que hay Y antes Pero el azul rey Con negro Y también el marino O el azul marino Sí, pero lo que pasa Se pierde el marino Yo siento que se pierde un poco El azul marino con negro Y sobre todo en hombres Traje azul marino Con zapatos negros Y cinturón negro Y así Se ve bien padre Bueno, de hecho Es un tradicional del hombre O sea, traer pantalones A mí no me gustaba A mí no me gustaba Y prefería ponerme café Con el azul Ahora no Ahorita se está usando Mucho negro ¿Esto qué es, Jordi? Ok A ver Estas ya son fotos De otra cosa De accesorios Ya no sé De accesorios Pero cuando se habla Y nos portaron Los rocker chic Vamos a hablar de Por ejemplo Y también Por ejemplo Aquí en México Se utiliza mucho Usar muchas pulseras Ajá Yo creo que está muy cool Siempre y cuando Tengan una intención Porque a veces No Toda la vida No Combinan con lo que traes puesto Y ese es el problema Luego hay amigas Que así No me quiero quitar Así yo Vas a una boda Quítate esa pulsera No No, esta es mi pulsera De la buena suerte Y nadie la puede Las de la rojita La típica roja No me importa Quítenselas Entonces si a ustedes Les gusta traer Muchas pulseras Todos los días Está cool Ojalá y sean así Como amuletos Yo siempre las uso Pero en ocasiones De gala y elegante Hay que quitarlas Mira Mira que está Lo que está Luciendo Yo también Si por ahí Algunas mujeres Que utilizan pulseras En el tobillo También hay que quitárselas Cuando vayan a usar Un vestido de cóctel Sí se ve A mí me gustaron En la época Pero en los años 80 Y en el que te ibas A la playa Y a gustísimo No, no, no A mí no Ni en la playa Pero todavía existen por ahí Está bien Cada quien Cada ¿No? Sí, sí Se respeta Pero momentos elegantes Hay que quitarnos Miren que cool ella A ver Ella me encanta De entrada Que cool Toma Seguida ella Se pone candente En la casa de mujeres Esta mañana Ve El tacón es muy interesante Porque tiene cuña Me encanta Es un tacón Que es distinto Y luego la bolsa A contraste Y el chalequito Me gustó Ajá Sí, está mona Sí Sí, se ve No la se fue convencida Y además se ve cómodo Rica A mí sí me gusta Es que como del diario padre Bien Del diario padre bien Exacto Ahí a lo mejor Lo que tuvo un poco de más Es el cinturón Sentí Perfecto Ok Ella por ejemplo Vean que padre falda Metálica me gusta Pero aquí Ella lo hizo mal Porque la falda Tiene mucho volumen Y la blusa también Entonces si vas a utilizar Es una u otra Que tenga volumen Hay que jugar con el Con los volúmenes Algo que sea más apretadito Y algo que sea más voladito Efectivamente pues se nos va el tiempo Para mejorar de volada Y nos vamos a unos buenos consejos ¿Verdad? Vamos a los consejos